Lo único que quería transmitirle en un día como hoy que el General peleó por la libertad de muchos pueblos de Latinoamérica que ese es el legado más importante que tiene San Martín para nosotros y que realmente en los últimos años cuando estaba en Europa en los últimos años de su vida cuando estuve en Europa a ponerme o tratar de ponerse en el lugar de una persona como él que vio a la distancia que más allá de la libertad conseguida en todos los pueblos no supimos valorar en ese momento la libertad conseguida y las peleas internas nos agobiaron por sobre el ideario de trabajar todos en conjunto que en definitiva creo que con hechos significativos y con héroes como el General que nos permiten gozar de esta libertad lo que tendríamos que hacer es aprovecharla 100% y aprovechar la libertad significa trabajar todos en conjunto para que no tengamos alguien externo que nos maneje que no estemos sumidos ante las decisiones de gente que no tiene nada que ver con nosotros y que en la actualidad sin embargo se siguen viendo a lo largo de todo el mundo lamentablemente todavía tenemos formas de esclavitud como había en ese momento capaz que no siendo colonia pero en la actualidad la esclavitud o dependencia económica es una de ellas en las cuales tenemos que romper y me parece que la mejor forma de un pueblo crecer, desarrollarse primero es estando todos juntos peleando por los ideales y por las costumbres y creencias de dicho pueblo pero por sobre todas las cosas honrando a sus antepasados que dieron su vida para poder lograr esa libertad así que los insto a todos a reflexionar fundamentalmente en un día como hoy y a estar orgullosos de que realmente hubo próceres como el que estamos hablando que se pusieron al hombro la gran gesta para que hoy podamos estar disfrutando de esta libertad honrémosla, trabajemos todo en conjunto y no permitamos que desde afuera nos vengan a controlar qué es lo que tenemos que hacer somos lo suficientemente inteligentes y somos un pueblo que nos tenemos que unir para pelear por las cosas que queremos gracias a todos